Nuestros padres fueron los culpables de todos nuestros traumas Ahí está Isidro Ay, sí, sí, creo que está drogando Mejor vámonos por acá, hijo Me da miedo Y al día siguiente Hijo, ya duérmete No, no, está en la tele Ah, bueno, entonces le voy a decir a Isidro que venga Hora de ya dormir, vámonos, vámonos Pero que no me he dicho, papá No, bueno, entonces ya duérmete porque viene Duérmete ya No le digo si no te duerme Si te duerme Padres del terror ¿Qué les pasa? Pero qué tan tontos éramos de niños que pensábamos Que nuestros papás iban a hacer eso Buenas noches ¿Me quieres terror? Es que le quería pedir un favor A ver si puede espantar a mi hijo Es que no se queda dormida en las noches Ah, claro que sí, señora De departamento Muchas gracias Es el K403 Pásen, pásenle ¿Dónde está el chamaco? Hola, mamá Mira, es ese de él Párenme tantito A ver, cámaro Ay, ya, muchas gracias, señor Ya se fue a dormir Sí, señora Ay, cualquier cosa me avisa Yo ando aquí y se acerca, ya sabe Ya no se ande vomitando No, dice que ya no tanto Ahora después Muchas gracias Hasta luego Gracias Por favor, padres No lo hagan Sí, igual de estúpido Tengo una nariz Para respirar Y dos ojitos Para mirar Y dos orejas Para escuchar Y con mi Y dos orejas